Mi nombre es Paula Inés Concepción. Paula, ¿desde cuándo los niños están en su casa? Desde el miércoles. Yo fui y me lo entregaron. Y lo llevaron al médico. Después yo lo llevé porque llegaron con una fiebre, una alergia. Y bien, llegaron bien. ¿Cuánto tiempo tenían ellos en una casa sustituta? Tenían como casi dos meses. Más o menos. ¿Cuál es la edad de los niños? Una tiene un año, otra tiene cinco y otra tiene dos años. ¿Y por lo menos la de cinco años le ha dicho si la trataron bien, cómo la sentían? Ella me dijo que sí, que la trataban bien. Le hice muchas preguntas, me dijo que sí. Y que la punchaban, me dice ella. Parece que la enyaitaban. Que si no tienen esa infección, esa gripe mala. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Usted va a estar a cargo de ellos? ¿Cómo va a ser con su mamá? Bueno, yo voy a estar a cargo de ellos y si ella se mejora, más o menos, voy a ir donde la magistrada. A ver si ella se mejora y le pueden dejar después a ella, cuando ella viva más o menos. ¿El sustento de los tres niños, entonces, lo asume usted? Sí, por ahora, pero voy a tratar de ver si me puedo ver con los padres de ellos, para que ellos puedan ayudarme a mantenerlo. ¿Qué proceso se le hizo? ¿Se hizo prueba? ¿En qué concluyeron las pruebas? ¿Pruebas? ¿De los padres de los niños? De los tres, esos tres tienen su padre, su padre que vive en una peña. Quiero salir a calizarlo, a ver si lo encuentro, para que ellos me den ayuda de mantenerlo, porque se toman demasiada leche esos niños. Y hay que llevarlo al médico, comprarle su jabón, hay que atenderlo. Pero están identificados ya, usted tiene contacto con ellos para que le ayuden con la manutención, porque nada más de comida, también de ropa. Sí, también. Yo todavía no puedo calizarlo, pero el padre de las más grandes me va a ayudar, porque él vive cerca de ellos. Aripina concesión, Bruno. Ya luego de que le entregaron los hijos la custodia a su hermana, ¿cómo usted gestiona las visitas? ¿Cómo se trató con los niños y con su hermana? A mí me lo atiende muy bien, pero hay cosas que le discutimos yo y a ella. ¿Como cuáles cosas? Que hay cosas que quiere hacer lo que ella diga. Una noche fui allá, que lo que hay es muy bien, salí, ella tiene una nietecita allá, la hija de ella es de Yamayali, que ella está embarazada. La niña estaba gritando porque quería que la ñuñaba, y la dejó muchos ratos gritando, y me fui encojona, por ese problema. ¿Usted está consciente de que la custodia de sus hijos, por ahora, la tiene su hermana? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué está haciendo usted para conseguir un trabajo, estabilizarse, mudarse a su casa, para poder nueva vez tener a los niños? ¿Qué está haciendo? Yo voy a tratar, decía yo, yo lo que quiero es que se hagan cuidadosos, que se hagan carros y todo. ¿Cómo fue? Que antes yo hacía cuidadosos, que antes me ayudaban, cuando yo salía con los niños, porque el problema fue, la que le puse a mi marido mío fue el que me anunció. Porque ella me veía, ella de la Eva, fue ella que me puso la denuncia, me puso mi marido, porque ella se sentía mala, porque ella me amenazó, que dijo que me iba a quitar a los niños, por la buena o por la mala. Y como no se iba a quedar así, hasta intentó darme el golpe, cuando mi marido murió. Cuando yo estaba en el barrio de él, tuvieron un vecino, ella la peña, que se llamaba Moreno, tuvieron que meterse, la hermana de él, porque quería darme el golpe, cuando yo estaba embarazada. Yo lo grité como hoy, a los días fue que lo enterré, y no volví más, porque no se andó a lo enterrado, ni a tu me lo pude visitar, porque hay problemas.